Yo les quería preguntar a usted, Emiliano, que por seguidor histórico del Bilbao, y ustedes chicos que hicieron mucho el campeonato pasado al Bilbao, ¿cambió el equipo? ¿Está mejor este Bilbao, esta versión? Lo está reacomodando, ojo, porque arrancó con otros intérpretes y ahora está volviendo de a poco a lo que era el viejo equipo. Es que lo hay que no me explico que... Con Ilaola y con Arteneche, por ejemplo, en los laterales. He preguntado por qué no está Toquero, por qué ellos pretenden un jugador... Bueno, en esa zona está jugando Muñahín y Gabilondo del otro lado, porque ellos... Hoy jugó Sousaeta por la derecha. Hoy jugó, bueno, pero Sousaeta está haciendo... Es distinto, Toquero lo ve más como centro delantero, ¿no? Sí, es que lo verás. El hombre que apareció, que no estaba, era Iturraspe. Era un jugador que estaba prácticamente desechado y hoy es titular indiscutible. De Marcos no se tiene en ese equipo. De Marcos terminó jugando, pero no tenía la continuidad que hoy tiene.